si lo que dice el título es verdad aunque parezca una fake news la realidad siempre supera la ficción esto es increíble pero cierto pero es es auténtico tan auténtico que hay un reportaje que está en la web del royal collection trust y que se ve en youtube en los servicios con que la bbc comentaba la noticia esta noticia en el año 1946 y la que era la futura reina porque isabel todavía no había sido coronada era acogida como druida en la comunidad de gorset de los bardos de la isla de gran bretaña bueno hay que hacerse a la idea porque todos siempre suponemos este tipo de cosas pero ver la noticia dada por la bbc hay que digerirlo entonces cuando uno empieza a buscar se encuentra con gente que claro analizó también esto y le pasó lo mismo una especie de disonancia cognitiva que en definitiva no sorprende no sorprende la noticia y el tema es que se van agregando cosas a esto y uno tiene que ir tragando de a poco porque son cosas fuertes no porque era una era una druida que también tenía relación con winston churchill todo esto de hecho también felipe de edimburgo estaba también estaba este como consagrado digamos en esta esta comunidad druídica que si vamos al caso es una cuestión cultural uno puede decir las islas británicas tienen cultura celta tienen tradición celta no debería extrañar podría ser algo meramente cultural o tradicional pero sabemos que los druidas que existen aún hoy en día de los cuales están los que se dedican al bien y están los que se dedican al mal como en todo pero que quien vaya a ser luego la reina en este caso de lo que estamos comentando el primer ministro el príncipe consorte de los que sabemos que no eran trigo limpio estén consagrados a esto ya es como un peldaño más en la historia y en algo que no es simplemente seguir con una tradición entonces claro uno se pregunta no también carlos y william y bueno no sé parece que la moda de los gobernantes druidas se desvaneció pero la duda igual siempre va a quedar parecería imposible en nuestros días que eso siguiera haciéndose al menos en público es decir que la bbc de la noticia así que si sucedió no nos enteraremos porque claro que la gente vea eso hoy en día nadie va a entender nada y con además los rumores que circulan que mucha gente no los cree pero muchas otras y no es no sería adecuado y y ya esto del druidismo si bien tiene muchos adeptos porque además se ha hecho propaganda y y tiene lo relacionaron con el new age es decir el new age lo tomo para convertirlo en otra cosa también entonces ya es como que se pone peligroso el hacerlo así tan abiertamente porque pierde hoy en día ya pierde esa ese tono de tradición ya por algo más relacionado a la mística new age neopagana a las cosas que están como de moda entonces quizás por eso ya dicen que bueno no no lo hacen más a lo que podríamos decir bueno no lo muestran más y hay incluso sitios en google sitios de estos neopaganos que comentan las fotos que hay porque están las fotos que las vamos a mostrar y hablan de esto y es más se enorgullecen no la reina isabel es una de nosotros y hay sitios cristianos a su vez que lo contrarrestan titulando la satanista luciferina a la reina no entonces claro que no piense pecarlos no va a andar haciendo eso porque imagínense que si ya tiene mala prensa entonces qué podríamos decir que estas dos estos dos bandos en realidad están equivocados los dos porque la reina isabel si había sido consagrada en este en esta comunidad druídica o sea que era considerada una druida pero no en el sentido neopagano actual de corte new age estamos hablando de otra cosa peor y ahora vamos a ver exactamente cómo es el asunto y claro esta historia tiene sus raíces en esa tierra que es muy fértil para los mitos como en toda europa y sobre todo a partir de la época del romanticismo porque tenían esa fascinación por todo lo que tuviera que ver con la edad media surge el erudito galés edward williams que decidió dedicarse al estudio de las tradiciones druídicas que en tiempo del rey arturo habían hecho grande a las islas británicas digamos no claro toda esa esa literatura que de la que ya hablamos no en varios vídeos bueno entre 1792 y 1794 williams publicó varios documentos inéditos que nadie antes que él había tenido la oportunidad de estudiar y que describían con bastante detalle todo lo que era la sociedad druida de la época y esas publicaciones tuvieron bastante eco y lo que crearon fue en realidad un amor a la patria a la población de gales y a sus tradiciones pero había un problema en esos documentos inéditos de los que williams había hablado inéditos era lo era no el problema es que lo eran porque williams los había inventado desde cero describiendo una sociedad druida al mejor estilo artúrico que existía solamente en su cabeza él afirmó haber descifrado un antiguo idioma perdido basado en un sistema de runas que lo había inventado desde cero y no es la primera vez que pasa algo así en esos siglos en el siglo 19 en particular hubo muchos de estos casos no sólo en reino unido sino en diferentes países nórdicos en donde granjeros o gente del lugar decía haber encontrado extraños tallados de runas y salían investigadores a decir que sí que lo habían podido descifrar y demás era todo un gran invento porque se trataba de generar un amor digamos por la cultura del país en la gente común desde ese punto de vista podríamos decir que no está mal pero tendría que haber sido con los originales no con un invento porque entonces ahí caemos en lo mismo estaban manipulando a la gente con cosas inventadas es decir les contaban lo que ellos querían no lo que en realidad había pasado no estaban contándole las sagas reales de los vikingos por ejemplo bueno lo mismo había hecho este señor williams había llegado hasta describir vestimentas sagradas que usaban los druidas los rituales dentro de esos círculos de los círculos de piedra famosos llegó hasta a delinear una jerarquía que dividía la antigua sociedad galesa según él en tres órdenes los sabios o llamados o bat y los bardos es decir los literatos y los druidas en su sentido estricto que es decir los ministros del culto y era todo un invento de este señor bueno según williams entonces que mientras tanto se había cambiado el nombre y se había hecho llamar morguang el bardo según el druidismo y el cristianismo no estaban en conflicto porque después de la evangelización de gales muchos religiosos y santos habían sido sacerdotes y druidas al mismo tiempo bueno podría pasar no pero bueno el sentido que él le quería dar en realidad no sabemos bien cuál era porque evidentemente tenía poco poco que hacer digamos pero la realidad es que este señor estaba envuelto en una insólita aura de autoridad que convenció a mucha gente en ese momento y la triste realidad es que hasta la fecha se sabe muy poco sobre el druidismo en realidad porque los druidas no dejaron nada escrito eso lo sabemos no entonces también da lugar a que se generen muchas leyendas y todo lo que sabemos sobre los sacerdotes celtas nos llega de fuentes de segunda mano en realidad de los escritos de autores romanos que se habían puesto a estudiar a estos a los celtas con los que se habían topado y también de escritos de la alta edad media que habían sido escritos por monjes evangelizadores entonces el druida de nuestro imaginario colectivo el de las novelas fantásticas que también a partir de ahí nos llegó mucha información que es la que quisieron poner en esas novelas entonces es en gran parte todo esto un gran invento del siglo 18 fruto de por ejemplo en los inventos de edward williams y por un lado uno puede ser bueno no tiene nada de malo si no fuera porque hay una gran confusión los historiadores tienen que trabajar mucho para entender el concepto de los druidas porque está muy tergiversado todo lo mismo pasa con los druidas en españa en galicia en particular galicia asturias son un gran misterio y entonces salen los que los persiguen como algo totalmente malo y están aquellos que los defienden como algo totalmente bueno bueno hay de todo pero no tenemos mucho detalle es algo que se va transmitiendo quizás y también se va deformando pero bueno volvamos a este edward williams también conocido como el bardo bueno estos descubrimientos que él dijo haber hecho hicieron que muchos nacionalistas galeses comenzaran a fundar sociedades similares a las sociedades druidas alrededor de cambria con el objeto de mantener vivas esas antiguas tradiciones que habían sido supuestamente recién descubiertas y que eran muy interesantes bueno en las primeras décadas del siglo 19 surgieron cofradías de este tipo como hongos algunas eran asociaciones de cabildeo en las que la gente aspiraba a entrar con el propósito de hacer nuevos conocidos de hacer amistades una especie de club otras eran cofradías que bueno se podrían comparar con las que existen hoy en día pero que tampoco sabemos mucho no no se sabe bien a qué se dedicaban después había grupos de historia viva en los que se reunían individuos apasionados por la historia para recrear esas ceremonias que supuestamente caracterizaban a la gales del pasado pero que en realidad ni siquiera lo sabían en cualquier caso estas asociaciones tenían un rasgo importante en común es decir no tenían nada que ver con el druidismo tal y como se supone que fue en su momento es decir con la religión que se remonta a esa celta pre cristiana las que surgieron en gales en este siglo 18 y 19 fueron confradías de druidas cristianos en realidad nacionalistas es decir gente que quería defender las tradiciones de su país entonces es como una definición bizarra no pero pero bueno estaba conformada por esa mezcla de gente y eso es algo importante para entender para contextualizar digamos la lista de nombres ilustres que a partir de entonces decidieron incorporarse a esos grupos qué según el grupo podía así haber gente que tenía algún interés por llamarle religioso es decir ceremonial o ritual como ya sabemos pero había otros con otros grupos que no tenía nada que ver no se adherían por eso sino que era se adherían porque les gustaba la historia porque eran nacionalistas entonces sabía de todo y hay que saber diferenciar no tampoco poner a todos en la misma bolsa como siempre digo la más famosa de estas asociaciones fue la gorset of the bars of the isles of britain fundada en londres en 1792 por este historiador entre comillas edward williams y que pronto se trasladó a camardín el pueblo valés que según la leyenda fue el lugar de nacimiento del mago merlín bueno desde que empezó esta asociación se esforzó mucho en enfatizar su carácter absolutamente apolítico a confesional y parece que así era si tenemos en cuenta que durante la buena parte del siglo 20 estaban metidos ahí adentro muchos sujetos de fe metodista, bautista y estaban ahí en general hablaban de historia pero siempre nos va a quedar la duda por supuesto porque cuando se empiezan a juntar en lugares que tienen cierto secretismo uno nunca sabe pero tampoco se puede decir que anduvieron en cosas raras no es cierto que en esa época hubo un apogeo del nacionalismo y de la exaltación de las tradiciones bueno al principio nadie le prestó mucha atención a esta especie de fraternidad podríamos decir de gente que incluso andaba disfrazada de druidas hablando en un idioma extraño haciendo cosas hasta tontas podríamos decir pero a lo largo de los años algunos municipios empezaron a entrar en esto les empezó a gustar estas ceremonias tan elaboradas supuestamente druídicas pero sobre todo porque tenía efectos turísticos todo esto había generado un movimiento turístico en la década de 1890 este grupo Gorset of the Birds celebraba con frecuencia ceremonias druídicas en Gales a menudo por invitación de los distintos municipios incluso operando dentro de círculos de piedra creados con megalitos de un metro y medio que los druidas de ese entonces arrastraban incluso cada mañana y después lo desarmaban cuando completaban el ritual para limpiar el área porque era una zona que les habían dado en concesión y la tenían que devolver así como estaba entonces era toda una cosa bastante una puesta en escena digamos y con eso también lucraban todos ellos los municipios entonces es una deformación total y absoluta y se veían cosas típicas la gente que se empujaba por un asiento en primera fila para ver estos extraños rituales si en realidad es que eran rituales si no eran un invento de cabo a rabo y era una especie de representación teatral y una recreación falsamente histórica claro, mezclado con esto uno puede pensar que se hayan mandado realmente algún ritual auténtico aunque no sea druida pero algún ritual en definitiva y bueno, eran tantos los grupos que posiblemente eso haya pasado que se haya colado alguno y entre medio de tanta explosión tradicional se haya usado ese momento de auge de todo esto para colar y meter y disfrazar cosas reales no me llamaría la atención no me sorprendería en absoluto pero lo que abundaba era la falsedad en 1894 se llevó a cabo una ceremonia muy elaborada frente al castillo de Carnarvon porque así lo quisieron tres aristócratas galeses que sentían, digamos, simpatía por el movimiento y que habían logrado la misión imposible de contagiar esta simpatía a la familia real inglesa increíble pero cierto porque que hacían sus rituales lo sabemos desde tiempos inmemoriales pero que ya hayan entrado en esto que era casi... bueno, en ese momento se consideraba algo serio también uno puede pensar que es una buena manera de disfrazar cosas reales poniéndolas en algo que parece una escenificación pero en ese momento no se lo consideraba de escenificación se lo tomaban en serio entonces el futuro de Eduardo VII y su esposa Alejandra no les importó la idea de fomentar las actividades de este grupo de galeses después de todo el heredero del trono es el príncipe de gales entonces en un momento en que toda la población parecía haberse contagiado de esta moda del druidismo galés porque además se trataba solo del galés ¿qué pasaba con este príncipe de gales? bueno, en 1894 el príncipe Eduardo que en ese momento ostentaba el título de príncipe de gales la princesa Alejandra, que era su esposa y dos de sus hijas, Victoria y Maud fueron recibidos oficialmente en el Gorset de los Bardos de las Islas de Gran Bretaña con el cargo de Ovati que era el nombre que se les había dado ¿no? es decir, el primero en la escala bueno, el futuro Eduardo VII incluso recibió un nombre en lengua druídica que era Iorward de Wysok que es príncipe Eduardo bueno, en ese momento fue cuando este grupo el Gorset comenzó a aparecer en los titulares y a traer la atención de los académicos de la gente seria entonces estos académicos se unieron para denunciar la total podríamos decir, no historicidad de esta institución desmontando entonces todas las tesis de Edward Williams en las que se había basado este grupo los Gorset bueno, las exigencias entonces de este mundo académico era bastante claro ¿no? está bien vestirse raro hablar idiomas inexistentes incluso iniciar a la familia real inglesa en esta especie de druidismo como deambular digamos sin rumbo arrastrando algún tipo de Stonehenge portátil pero por lo menos aclarenlo era lo que les decían o les exigían los académicos es decir avisen que esto es un invento o sea no es que estamos negando a los druidas sino que lo que ustedes están haciendo parte de un invento no es real no es lo que los druidas hacían pero bueno no era correcto digamos engañar así al público digamos mostrarles cosas raras que surgieron de la cabeza de este señor Williams bueno este grupo entonces el Gorset necesitaba algo de tiempo para admitir incluso para admitirse a sí mismos esta verdad de los hechos ¿no? que estaban basados en la nada pero en 1923 tuvieron que capitular y lanzaron un comunicado declarando que eran conscientes de que no existían fuentes documentales y arqueológicas capaces de confirmar la historicidad de los rituales y de las tradiciones druídicas que ellos llevaban a cabo y que por lo tanto debían ser considerados como un producto de la imaginación no obstante Gorset creía que sus actividades aún podía tener valor en la medida en que intentaban recrear aunque fuera una aproximación un tanto fantasiosa las atmósferas medievales de la antigüedad tardía de Gales entonces con sus actividades esta especie de cofradía no quería sustituir a los historiadores digamos que trabajaban en el ámbito académico sino que los invitaba a unirse haciendo un llamado a todos los profesores a los jóvenes universitarios que estudiaban humanidades en las universidades galesas y la petición fue algo así como bueno amigos históricos únanse a nosotros para librar esta hermosa batalla encaminada a mantener viva la memoria de los antiguos una misión evidentemente que ambos querían ambas partes entonces la idea era que contribuyeran estos académicos para que se lograra mejorar la historicidad de los eventos que llevaban a cabo en este grupo bueno el mundo académico los recibió bien esto como una especie de honestidad intelectual pero no se sentían muy inclinados a aceptar este llamamiento de modo que a partir de ese momento muy pocos profesores universitarios accedieron a asumir el papel de druidas y una vez más la familia real inglesa mostró mayor simpatía por el movimiento que inmediatamente después de la guerra les pareció como oportuno y les gustó esta idea de tener otra vez a una princesa druida entre sus filas y quizás hayan tenido otra intención que es disimular algunas cosas que sí llevaban a cabo con conocimiento quizás es una teoría y todo empieza a mezclarse porque hablamos de druidas y hay conocimiento de rituales uno no sabe si en realidad pertenecían a los druidas o no pero se les adjudica a ellos y los rituales parecen ser efectivos o al menos se manejan como tradicionales entonces se empezó a mezclar todo mucho la cuestión histórica recreacionista nacionalista la familia real de por medio gente que sabía rituales o no lo sabía bueno todo ahí metido entonces con esto de tener una princesa druida también hubo una cuestión de diplomacia vinculada con la atribución de títulos nobiliarios es decir ahí vemos donde todo se empieza a mezclar el heredero al trono del reino unido ostenta el título de príncipe de gales es un cargo que históricamente nunca se le había otorgado a las mujeres o mejor dicho en el imaginario colectivo la princesa de gales era la esposa del heredero al trono y el rey jorge no le gustó la idea de que su hija fuera conocida por un título que históricamente el monarca le daba a las nueras era como rebajarla digamos aunque de hecho no fuera así para la gente común sonaba de esta forma entonces la figura de la reina Isabel era en su periodo de princesa simplemente eso una princesa una omisión digamos que acabó por indisponer a los galeses que se sintieron injustamente desatendidos porque ya la heredera del trono no era la princesa de gales sino que era princesa y punto porque decirle de gales implicaba que tuviera el mismo título que anteriormente habían tenido las esposas de los príncipes y ella era la princesa la legítima heredera del trono entonces al sacarle de gales los galeses se resintieron un poco protestaron entonces la familia real inglesa decidió ponerse a cubierto con un plan B digamos sacando a la luz esta idea de la época victoriana basada en ceremonias druídicas dirigidas por nacionalistas galeses un poco extraños pero simpáticos entonces esto había caído en desuso ya cuando los académicos pusieron el grito en el cielo y ahí quedó pero le echaron mano en la época en que Isabel era princesa cuando los galeses chillaron porque le habían sacado el título de gales a lo que era el principado y echaron mano de esto y los pusieron contentos en realidad porque pusieron a los galeses a dirigir cierta parte de lo que era la familia real y la futura reina ¿no? y así fue como el 6 de agosto de 1946 la futura Isabel II recibió su iniciación druídica de manos del archidruida Crubis Williams y fue acogida en el Gorset de los bardos de las islas de Gran Bretaña con el cargo de Obate bueno unos años más tarde en 1960 hicieron lo mismo con el príncipe Felipe es decir con el esposo el príncipe consorte claro que estando esta gente de por medio a uno le da una especie de repeluce entonces se pone a pensar y dice bueno pero ¿era para contentar a los galeses? ¿o era para darle una fachada a cosas que ellos hacían? es difícil de contestar porque ellos podían hacer lo que quisieran de todas formas amparados por el secreto que le dan los castillos y demás no necesitaban hacerlo abiertamente así pero tampoco necesitaban hacer tanto teatro es algo muy difícil nos va a quedar la incertidumbre siempre ¿por qué? porque hay muchas leyendas dando vueltas sobre la familia real británica hay muchas dudas son seres bastante siniestros no solo físicamente sino en sus pensamientos ¿no? ya no hace falta ni siquiera pensar en cosas esotéricas simplemente basémonos en lo que es algo terrenal como el hecho de que son eugenistas entonces claro uno empieza a dudar de todo pero los hechos son estos después cada uno puede elucubrar y pensar llegar a la conclusión que le parezca ¿no? la duda siempre va a estar para algunos para otros bueno adoran a la familia real no hay ninguna duda al respecto de nada pero es algo raro como sea es algo raro y anecdótico esto de la iniciación druida y están las fotografías ¿no? hoy en día incluso el druidismo en el sentido neopagano es una religión este en todos sus aspectos ¿no? que además se extendió en más de 30 países y entonces también es como decir bueno ¿por qué pasó esto? ¿quién le dio manija como se le suele decir? ¿quién le dio tanta fluidez a todo esto y con qué objetivo? bueno sabemos que hay todo tipo de religión incluso las religiones comunes tienen su parte oscura o secreta que mejor no escarbar como todo en este mundo este mundo dual bueno este grupo del Gorset of the Birds of the Isle of Britain todavía existe sigue sin ser un movimiento religioso y organiza un gran festival dedicado al folclore galés que atrae a cientos de turistas cada año y esto claro también se empalma con lo que es lo que hoy en día está de moda en muchos lugares incluido en Latinoamérica por lo menos en Argentina que tiene que ver con todo lo medieval el recreacionismo hay incluso un mundial internacional de combate medieval que ahí no es así que no maneja nada extraño es decir si sucede algo extraño es porque alguno hizo algo mal se mandó algún ritual sin saber nada pensando que era una cosa folclórica y nada más no es que persigan nada no hay nada satánico detrás pero bueno errores pueden cometer ¿no es cierto? pensando que que es algo simplemente tradicional y nada más bueno el tema es que bueno ahora hay agencias de viajes que incluso fomentan viajes rápidos en las redes para ir a ver estos estos eventos yo no creo bueno al príncipe bueno ahora rey ya hay que acostumbrarse a decirle rey carlos pero al antiguo príncipe de Gales carlos no le han hecho esta iniciación este grupo por lo menos y tampoco lo veo sinceramente haciendo no me lo imagino porque es un sujeto bastante torpe bastante desagradable pobre hombre y ni que hablar con su segunda esposa ¿no? y yo creo que Lady Di hubiera salido corriendo y esta esta mujer quizás si le hubiera encantado pero es que la verdad que no me los veo haciendo todo todo esto a la guerra la princesa Isabel en su momento era una chica joven no era la señora que todos estamos acostumbrados a tener en mente como la reina Isabel era muy jovencita cuando fue reina y en ese momento era princesa era un tanto más agraciada entonces bueno quedó como algo que no estaba mal como espectáculo ¿no? verlo a Carlos con Camila haciendo esto la verdad que no es algo que se puede ver ¿no? imaginemos lo que no se puede ver bueno entonces entre muchas de las razones por las que la reina Isabel va a pasar a la historia desde cosas políticas económicas bueno todo lo que tiene que ver con un reinado más todas las leyendas que hay alrededor más si era la reina lagarta o no está esto fue la última druida que reinó en Gran Bretaña más legendario que ella era el rey Arturo tan Gaty la leyenda